¡Suscríbete al canal! 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 Esto sí se dio más fuerte, pero no sé por qué se fue la de Chá. Se oía bien. Aquella la de Chá bien dijo que si quisieron una, quisieron esta más. Si hicieron esta, él mismo se fue para allá. Están escuchando nomás ella. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias!